La primera piedra del duomo, la catedral de Milán, se colocó en 1386. Su construcción duró más de cinco siglos. El templo se divide en cinco naves con 52 pilares. Se usaba básicamente el ladrillo y marco de la cantera de Cándola, a unos 100 kilómetros al noroeste de Milán, que se traía en canales específicamente construidos para su transporte. La escultura de San Bartolomé muestra alzando desollado con su propia piel sobre el hombro como si fuera una estola. La cripta alberga los restos de San Carlos Borromeo, el cardenal del siglo XVI que fue canonizado por su labor entre los pobres, especialmente durante la peste. Para la expo mundial de 2015 en Milán, creó esta réplica de la estatua de la Virgen. La original coloca encima la catedral. Aquí se ubican los restos del siglo IV. La primera catedral, la nueva basílica, se terminó en 355 d.C. Un intento la dañó en 1075. Para sentir la majestualsidad de Domo, hay que subir a la terraza. que ofrece una vista espectacular sobre los espináculos, tracerías de ventanas y estatuas de mármol. Hola, hoy estamos en el castillo de Milán, y está neumendo. Vamos a verlo. Durante siglos, los milaneses veían el castillo como un símbolo de la tiranía y dominación extranjera y en consecuencia trataron de asaltar y demoler la odiada fortaleza en varias ocasiones. Después de la unificación de Italia y su conversión en un baluarte cultural, el castillo ha conseguido con el tiempo convertirse en un emblema de la ciudad y motivo de orgullo para los milaneses. La construcción original fue ordenada por el señor local Viscondi en 1358. Fue reconstruido en el siglo V por Francesco Sforza, duque de Milán, sobre los restos de una fortificación del siglo XIV. Más tarde, en los siglos XVI y XVII, fue renovado y ampliado convirtiéndose en una de las ciudadelas más grandes de Europa. A lo largo de los siglos fue ocupado por conquistadores españoles, austriacos y franceses. Fue ampliamente reconstruido entre 1891 y 1905. En la actualidad albergan algunos de los mejores museos y colecciones de arte de la ciudad. En la actualidad albergan algunos de los mejores museos y colecciones de arte de la ciudad. En la actualidad albergan muchos de los mejores museos y colecciones de arte de la ciudad. En la actualidad albergan muchos de los mejores museos y colecciones de arte de la ciudad. En la actualidad albergan muchos museos y colecciones de arte de la ciudad. En la actualidad albergan muchos museos y colecciones de arte de la ciudad. En la actualidad albergan muchos museos y colecciones de arte de la ciudad. En la actualidad albergan muchos museos y colecciones de arte de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 En el siglo IV, cuando Milán fue por poco tiempo la capital del Imperio Romano de Occidente, el obispo Ambrosio mandó construir esta basílica y estableció el estándar para la arquitectura romana lombarda temprano. De la basílica original se conservan pocos vestidos. La reconstrucción data del siglo I. Los restos de San Ambrosio descansan aquí. El Museo de la basílica de San Ambrosio ofrece una amplia muestra de obras de arte del siglo V. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una iglesia de origen cristiano temprano. La estructura actual fue construida en 1503, concebida como Barre de Decomendo de las Benedictinas, demolido en 1798. La iglesia tiene una sola nave rectangular, dividida por una pared en dos salas de igual tamaño. La delantera era público para el culto y la trasera reservada como espacio de clausura. La iglesia se conoce como la Cabilla Sistina de Milán, porque su interior alberga 4.000 metros cuadrados de frescos en la Escuela de Da Vinci. La iglesia se conoce como la Cabilla Sistina de Milán, porque su interior alberga 4.000 metros cuadrados de frescos en la Escuela de Da Vinci. Sería genial que nuestros libros de historia se instauraran como estos frescos. La iglesia se conoce como la Iglesia de Milán, porque su interior alberga 4.000 metros cuadrados de frescos en la Escuela de Da Vinci. La iglesia se conoce como la Iglesia de Milán, porque su interior alberga 4.000 metros cuadrados de frescos en la Escuela de Da Vinci. La iglesia se conoce como la Iglesia de Milán, porque su interior alberga 4.000 metros cuadrados de frescos en la Escuela de Da Vinci. La iglesia se conoce como la Iglesia de Milán, porque su interior alberga 4.000 metros cuadrados de frescos en la Escuela de Da Vinci. La iglesia se conoce como la Iglesia de Milán, porque su interior alberga 4.000 metros cuadrados de frescos en la Escuela de Da Vinci.